¿Qué es el crimen de la oposición? No es adjudicárselo a alguien de una manera perversa, es deliberar, buscar, investigar y definir quiénes han sido los criminales y qué motivaciones tuvieron para cometer tan bochornoso acto. Bien, el caso de Robert Serra es interesante desde el punto de vista de un análisis que tiene muchas aristas. El primero de ellos tiene que ver con que él era, digamos, la autoridad suprema que además administraba, según la información, no según mi aseveración, administraba a los colectivos. Esa es la razón por la cual ustedes recuerdan que este joven diputado tenía responsabilidades sobre aquellos niños que fueron fotografiados con armas de guerra y que fue repudiado por el país. Esto sin contar, más allá de que esté muerto y uno por muerto no se hace santo, que este diputado era virulento en el discurso, era incendiario en el discurso. Una cosa es la vehemencia para defender las cosas en las que uno cree y otra cosa es la inclemencia para cometer improperios, acusaciones, descalificaciones, como lo hacía él. Eso genera, indudablemente, una carga de odios que tienen repercusiones de un lado a otro. Pero en el año 2012, sus guardaespaldas fallecieron, principalmente el caso de Alexis Barreto, que fue localizado en las faldas del Ávila con un tiro en la nuca. Hasta allí parecía simplemente un atraco, pero lo curioso es que este joven guardaespalda mantuvo su identificación su arma de reglamento, el dinero y el celular, y le dieron un tiro de gracia y punto, aniquilado con un solo tiro, es decir, una ejecución. Su madre confiesa que ese joven que desapareció recién se había bañado y que solo tenía sucia las rodillas por el ahincamiento al que fue obligado para dispararle en la nuca. Ok, eso queda allí. Así, la señora Irene Venezuela, madre de Alexis Barreto, declara en esos mismos tiempos que, siendo como era guardaespaldas de Robert Serra, Robert Serra nunca encaró la situación con ella. Y ella se atrevió incluso a inculparlo de ese crimen a él y a su entorno. Robert Serra nunca se defendió de esas acusaciones. Esto hay que ponerlo en el análisis, para uno ir encadenando sin llegar a conclusiones todavía, porque con tanta información diversa, trastocada, alterada, dificulta que uno pueda llegar tan prontamente a esas conclusiones. Va haciendo, sí, inferencias a lo largo del análisis. Este caso, según leí, sin poder decir que esa sea una aseveración sustentada, que aparentemente había una relación entre María Herrera y este joven Alexis Barreto. Lo dejo como un hecho incierto porque no hay modo de probarlo, pero juega un papel dentro del análisis. Pero más allá de esto, hay un crimen que se produce en febrero de este año, el 12 de febrero, que es el de Juan Montoya, que lideraba al colectivo y que fue aniquilado por otro guardaespaldas. ¿Ok? En este caso se dice que era guardaespaldas del señor Miguel Rodríguez Torres. Fue el mismo asesino que le quitó la vida a Basilda Costa, el joven estudiante. Estos hechos van todos encadenados. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno ha sido irresponsable al crear, no a crear, porque ellos lo crearon antes de ser gobierno, al alimentar y financiar a los colectivos armados, porque estos colectivos, al fin de las cuentas, sabiéndose con suficiencia financiera, con armas y con poder, son una especie de Frankenstein que se puede tragar vivo con su monstruosidad al propio gobierno. Estos elementos juegan mucho valor. Vámonos a una situación hipotética. Estos guardaespaldas sabían cómo manejaba el dinero, ese mismo dinero al cual se le dio una suerte de pincelada de altruismo que practicaba Robert Serra cuando regalaba juguetes y regalaba dinero, que no era de su salario, sino que era de lo que le daba el gobierno para hacer una suerte de congraciamiento, de congraciarse con los vecinos o con los sectores que visitaba. Cuando estos colectivos ven dinero, ven armas y ven poder, comienza entonces a germinar la envidia. ¿Por qué? Porque Robert Serra, 27 años, joven, con un título de abogado que de paso añado un comentario personalísimo, desdiría mucho por cuanto cuando hablaba, más que argumentos jurídicos, utilizaba argumentos políticos y más que usar un discurso relevante, era un discurso insultante. Pero bueno, al margen de eso. En ese escenario hipotético, cuando la gente comienza a ver mucho dinero, es sumamente peligroso. Y esto no es sólo aplicable al caso de Robert Serra, no es aplicable al caso de cualquier ciudadano que teniendo guardaespaldas, mueve delante de sus guardaespaldas ingentes cantidades de dinero, que cuando se produce un roce, pueden ser, como se dice en el argodo electual, pueden ser pichados o pueden ser asumidos de manera directa. El caso de Robert Serra no parece, no parece en mi percepción que fuese cometido por el delito común. Eso de entrada no es. ¿Es planificado? Sí fue planificado. Apunta hacia la oposición, me temo que no. Me temo que no porque este tipo de atentado se hubiese provocado de una manera distinta. Pareciera que lo que favoreció la consumación de este acto criminal pareciera que compromete más a los propios factores del PSV o al entorno directo de la víctima desligado del PSV, sino como un hecho de él. Y no imputable a la oposición por mucho argumento que intenten en un discurso de baratija imponer. Porque el discurso lo aguanta todo. Lo que no aguanta es la comprobación de la verdad de lo que se dice. Y el gobierno bueno ha tenido un disparate terrible. A las primeras de cambio la vocería fue dispersa. Blanca Ecao hace dos comentarios y con ella otros dirigentes del PSV que se refirieron prácticamente a las rencillas internas que hay en los grupúsculos que luchan por el ambaje o con ambaje por el poder. Ese elemento está allí. Está allí y tarde o temprano tendrá que esclarecerse. Ahora, cuando uno escucha el discurso insultante, agresivo, virulento, con obscenidades, en pleno velorio y en pleno entierro de parte del propio Diosdado Cabello que de una manera irresponsable e irrespetuosa aborda un tema tan escabroso. Cuando uno escucha el discurso de Maduro y sobre todo cuando uno escucha el discurso de Jagua dice esto viene por otra parte. Al regreso vamos a hacer un breve refrescamiento de esos tres discursos que lo inducen a uno a pensar cosas terribles que pueden pasar en este país si esta gente no tiene modo de atar a estos grupos colectivos que pueden terminar siendo sus propias víctimas de esos grupos. Vamos a identificar y en breve regresaremos. En Ferretería Bicolor tenemos todo pero todo en un mismo lugar. Tenemos equipos eléctricos juguetería línea blanca plomería lámparas todo en herramientas equipos industriales plantas eléctricas artículos deportivos luces y electricidad y todo el año las mejores marcas en pintura somos los número uno en hierro y para su comodidad tenemos el galpón de las ofertas Ferretería Bicolor mucho pero mucho más que una ferretería Bicolor 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 Gracias por ver el video.